Otra vez se volvió a hablar de cómo se está agravando la situación en general de todo el sistema de salud, pero en particular, por supuesto el público está bastante golpeado, pero como las prepagas, el sistema privado de obras sociales, de prepagas, se está agravando, siguen los médicos pateando cada vez más lejos los turnos para los pacientes, así que como siempre el doctor Matías Norte tiene la enorme gentileza de atendernos y con él vamos a tocar todos estos temas. Matías, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, muy bien. La cosa parece no tener ningún tipo, por supuesto, la campaña evita que sea un más grave porque todos piensan, bueno, en algún momento esto va a ser tema del próximo gobierno, claro, lo que pasa es que falta, en el mejor de los casos, hasta diciembre para que esto comience a cambiar. Lo que vemos es que todas las semanas la cuestión, por ejemplo, de los turnos y de los servicios se va complicando cada vez más. Y claro, yo creo que la salud está relegada siempre, es el último orejón del tarro, en la política y a nivel global, yo hasta te diría, hasta es cultural argentino, uno siempre prioriza ir a trabajar que ir a hacerse un chequeo médico, y bueno, yo creo que los gobiernos no son diferentes a esto, la salud de Argentina está en crisis, los turnos están abarrotados de gente, hay sobreturnos incluso, incluso, a ver, y esto es un rayo, en el ámbito quirúrgico, uno puede ver 50 pacientes en un día, puede ver un montón de pacientes con varios equipos, pero los turnos de quirófano son muy pocos, y de hecho uno no puede dividirse para operar dos pacientes a la vez, por ejemplo. Entonces, todo eso hace un cuello de botella que los pacientes están llegando de forma tardía a cualquier tipo de patología y las guardias están abarrotadas de gente, de gente que podría resolver su consulta con un turno médico simple, pero como no lo consiguen, lo consiguen a tres meses, deben consultar por guardia. Ahora, en general, ¿qué problema tenemos? O sea, es que los médicos retrasan por una cuestión de cuello de botella, de demanda, de efecto portadoce, muchos médicos se están abandonando las prepagas, o solamente tenés el turno antes si aceptás el copago, que en algunos casos debe ser casi casi una consulta privada común, ¿no?, estando dentro del sistema de prepagas, por ejemplo. ¿Cuál es el fenómeno que más se está dando o que más observás vos? Yo creo que podemos decir de los tres, pero lo real, lo que está sucediendo es que la gente que tenía prepagas ya no la puede pagar y muchos se dan de baja y se pasan al otro sistema, al sistema público. Las obras sociales que tienen la obligación de cubrir por el trabajo y demás, tienen la obligación de cubrir al paciente, tratan de no gastar dinero, entonces van pateando la problemática hacia adelante a la espera de que el paciente, sin nadie decirle nada al paciente, el paciente desesperado, consulta en un hospital público y se termine resolviendo en un hospital público. Entonces ahorran dinero, después estará en el hospital público si le cobra la obra social, si le cobra más, si le cobra menos, eso es otra historia. Ahí también hay un manejo económico detrás donde los pagos de cualquier tipo de obra social se extienden más allá de los seis meses a plata pesos y plata devaluada. Entonces es un conjunto de cosas. Y los médicos también que están cansados de hacer una consulta médica por 500 pesos para una prepaga que al paciente le cuesta 40.000 pesos mensuales mínimo y el médico hace una consulta por 500 pesos que eso le tienen que restar los gastos del consultorio, los honorarios de secretaria, el seguro de mala praxis, la matrícula médica y el impuesto a las ganancias. Entonces en definitiva termina cobrando un copago, un copago que el paciente no es agradable para el paciente porque ya está pagando la prepaga. Esta semana se endurecieron nuevamente las condiciones para importar. Ustedes saben que estamos menos de mil millones de dólares en el Banco Central que hasta allá se vendió oro para conseguir dinero o derechos especiales de giro para pagar un vencimiento del viernes pasado. La pregunta es, si ya venían complicadas las cámaras del sector importador de material para cirugía, prótesis, etcétera, hicieron una advertencia muy seria de que corría el pedido, como dijiste muy bien, las operaciones, las cirugías, los reemplazos. Esa situación, ¿cómo está? ¿Qué observás vos? Bueno, cuando uno va con plata en mano en búsqueda de instrumental quirúrgico, por ejemplo, hoy no tenemos más que los stocks que ya ingresaron al país, los precios, por supuesto, cotizan en dólares y sabiendo que probablemente sean los últimos elementos que puedan reponerse, están mucho más caros de lo habitual. En lo personal, tengo que reponer unas pinzas que lamentablemente son de marca alemana y no hay otra opción más que sean esas para un cierto tipo de cirugía muy específico, muy delicado y esas pinzas no entran al país hace un año y hace un año que las estoy esperando y estoy trabajando con lo que tengo, con lo que puedo y a fuerza también de otros colegas donde nos vamos ayudando mutuamente. Por último, si ya venía la cuestión grave por la pandemia, el retraso de las consultas, la imposibilidad de hacerlas, vos decías, la salida va a ser complicada, lo vimos en la salida de la pandemia. Mira, cuando haya pasado esta crisis, ¿no?, y alguien toma el todo por las astas, se levanta en los cepos y normaliza la situación, ¿cómo será la salud de los argentinos? Pregunta que yo me hago, ¿no?, porque si vemos el retraso, dos, tres meses, si vos me decís que se tratas en cirugía, lo vemos en lo pediátrico, que es gravísimo el tema, en lo odontológico ni hablar, ¿cuál va a ser la salida de todo esto? Claro, bueno, vos justo lo dijiste, la salud odontológica del argentino está, es más del 60% de la población tienen caries y tienen la salud bucal en mal estado, la salud bucal en mal estado genera cáncer de boca a largo plazo, tenemos mucho cáncer de mama todavía dando vueltas por ahí, que sabemos que existe, porque sabemos que hay una cantidad que surge de la población argentina por año y esa cantidad no la estamos diagnosticando. En PAMI, por ejemplo, solo el 30% de las pacientes que tienen PAMI, solo el 30% se hacen mamografías, estamos dejando un 70% afuera por algún motivo X que habrá que analizar. Estamos haciendo menos endoscopías que antes y tenemos que recuperar el tiempo perdido de la pandemia. Sabemos que nos vamos a volver a parar en estadísticas del año 2010 donde estábamos hablando que oncológicamente hemos avanzado un montón en la lucha contra el cáncer, yo creo que volvimos al 2010, van a aumentar los casos y después, por supuesto, quitamos lo oncológico de la ecuación y podremos charlar del ámbito económico, como, horada, al momento de comer, de almorzar y de cenar, la calidad de la comida o el tipo de comida que uno se puede llegar a hacer y eso va a traer hipertensión de edad futuro, colesterol y con este nuevo mundo a través del celular donde primero está el sedentarismo y vamos a tener problemas con más infartados de acá a 10 años y más problemas cardiovasculares, que es la gran enfermedad que afecta a los argentinos. Y estamos hablando con el doctor Matías Norte. Matías, te dejé para el final la fruticia del postre que es dramática, no es dulce, es muy amarga. Y es que esta semana se justificó, bajo un supuesto caída de protocolos, falta de protocolos, una caída del sistema. Y PAMI estuvo sin atención en todo el país. Sí, y sigue sin atención. Hay elementos de contención, ante esta contingencia, bueno, se está volviendo a hacer las recetas de forma manual. El tema es que estamos hablando de pacientes que tienen más de 65 años de edad, que es lo habitual en pacientes de PAMI, si bien hay gente que es menor de 60 años de edad, lo habitual es que tienen más de 65 años de edad. El argentino está polimedicado, muchos se acompañan con diabetes, hipertensión arterial, obesidad, glaucoma, hipotiroidismo, son las grandes patologías prevalentes en los pacientes añosos. Y cada uno puede llegar a tomar hasta 4 medicaciones, incluso algunos superan en exceso la cantidad de medicación porque es necesario. Imagínense hacer todas esas recetas de forma manual. E incluso que el sistema de PAMI reconoce en las farmacias salta en la computadora la medicación que debe el farmacéutico entregarle al paciente. Bueno, el farmacéutico ya no puede cotejar qué medicación se puede entregar, así como los lugares de hacerse estudios, tanto de laboratorio como ecografías, tomografías, no pueden tampoco cotejar si verdaderamente el médico le pidió ese estudio porque no tienen sistema. Con lo cual, todas las recetas que fueron hechas en los últimos 6 meses, más las recetas que deberíamos hacer en los meses subsiguientes, en este momento no podemos darle curso y está muy complicado el tema porque se nos retrasa, se cae la salud argentina con respecto a PAMI. Un espanto. Faltan 8 días para la PASO y después supongo que aparecerá en la agenda. Hasta ahora yo no lo escucho mucho en los principales candidatos. Están más a veces en cuestiones internas que en esta. La verdad que es una expresión angustiante que semana a semana vemos que se va grabando. Como siempre, un sensacional repaso. Otordo, gracias por la atención de siempre, por tu esfuerzo, tanto en hospitales de la capital como en la provincia de Buenos Aires. Un buen fin de semana, ojalá que descanse, que puedas hacerlo. Y gracias por la gentileza de compartir con nosotros. Nuestra ocupación de siempre, no de ahora, lo sabés muy bien. Así que es un pequeño anito de arena que nosotros contribuimos para contar el tema, para ponerlo en el tapete. De los jubilados nadie habla de lo que está pasando con los jubilados. Nadie habla de alquileres, que eso también lleva a que la gente esté en un nivel de estrés absoluto, que se ve en la calle. La verdad, yo imagino lo que deben ver ustedes en Guadri, en servicios especializados, cómo debe llevar a la gente. Uno lo ve en la calle y dice, esta gente, cuando va a un hospital, ¿en qué estado debe llegarnos? Así que esperemos que esto en algún momento, por lo menos comience a cambiar, porque lo que vemos es que ahora sí, estamos en un plano inclinado hace tiempo y nadie parece poder detenerlo. Esperemos que esto cambie. Bueno, mientras tanto, nosotros los médicos seguiremos ahí siempre a fuerza de pulmón y de vocación. Gracias, doctor. Gracias, Toro. Gracias, Toro. Por supuesto, muchas gracias. Buen fin de semana. El doctor Matías Norte es cirujano oncológico. Además, como siempre recordamos en la emergencia, sí, soy mercantólogo para colaborar en el tratamiento de la gente, tanto en capital como en provincia.